¡Suscríbete al canal! No está nada mal Bien Y ya nada de nada No tengo nada 32 de restos Que con eso no hago nada Nada Y nada Instrumentos Vale, es que este es el que Sinceramente el que menos me gusta El de instrumentos El de equipo Más cuchillos Y pirita Este sí Esta va a ser la siguiente mejora Vale, necesitaría 85 de restos Tengo 32 Vale Necesitaría Mejora Mejorar esa O no conseguir más restos Esa es la rascas, ¿no? La misma Espero que no la hayan destrozado Vale, por aquí me da nada Tal mal Cojonudo Ahora es un baño Vale, tengo dos viretos de ballesta Un cuchillo Y ahorita no tengo Pero bueno Ah, bueno, de aquí ya ¿Dónde está Hugo? Estoy aquí Es increíble ¿Qué haces fuera? Métete dentro ¿Estás empapado? Sí Al camarote ¿Cómo metemos esto en el agua? Le va a hacer el ancla a Mickey y tú Mientras compruebo la ruta hacia la cuna Es la manivela de la proa Déjamelo a mí Sí Vale Aquí puedo saltar Bien Vale, antes de tocar nada Vamos a dar una golpecita por el barco A ver qué vemos Vale, camarote Aquí se está calentito Y no te moja de la lluvia Está chulo el barco Pequenito y tal Pero está chulo ¿Puedes hacer algo al respecto? Voy a ver Por aquí no viene nada más Vale No hay nada para coger Venga, vamos a mover la manivela esa ¿Dónde está? Aquí Venga, entre los dos Ligera no es Es un ancla La idea es que se ancle Amén, está recogiendo la cadena Venga Está atascada Genial Creo que han atrancado el ancla Malditos Pita el pontón con la manivela Es lo que controla la cadena Hasta ahora Te hablan en idioma de barco Como digo yo Y yo no Como compañero No es que tengan mucha experiencia Con este tipo de cacharros Así que Pita el pontón con la manivela Pita el pontón Pita el pontón A ver No, pega con la cadena Vale Hay que hacer algo con la cadena De allí Allí Vale Claro, te dicen Y del pontón Ah, no puedo bajar Porque está ahí Y como demonio Bajo de aquí Pues Con un odoris Que vamos a hacer Eso ¿Dónde lo puedo tirar El odoris? Ahí, por ejemplo Venga Baja No parece ajustarle mucho a Sofía Esa mujer es una veleta Pero está en deuda conmigo ¿Por qué? Por no matarla cuando me lo ordenaron Vale Eh ¿Qué pasa? Ah Digo, no me digas Que le están dando las ratas a este Vale Mira Ahí hay un cacharrillo Que se le puede Eso Y ahora la vuelta Puedo tirar el pescado Para que se vaya allá Y ahorrarme Gastar un odoris Bueno De momento Vamos a darle a esto Lo primero Esa cadena Bloquea el ancla Vamos Vale Hay un contrapeso Con una argoña Puedo romperla Vale Fue entonces Necesito que tú Muevas la maniguela Cachón Ahí Levanta Que yo lo meto a largo Ya Acerco Venga Sí Estamos mareando Mucho la perdida A ver las ratas Así que deberías saberlo Hugo se muere ¿Qué? Su sangre está en beneficio A comer Buen tiro Vía libre Venga Vámonos Y date prisa Que si no te cazan las ratas Hay nada por ahí Dice cogerlo El barco este El barco este está chulo Así con tono rojo Sobre la madera Está chulo Y la pelas También Nos vamos Oye ¿Qué te he dicho? Vuelve al camarote Sí, capitán Al camarote Eso es Acabemos con el ancla Bueno, en realidad La capitana es Sofía Pero bueno Para ti Puedes llamarme capitana ¿Lo tenéis? Sí Ancla recogida Bien Ahora Y haz la vela mayor En la cubierta superior Sí, mi capitana Sí, mi capitán Y haz la vela mayor Ya casi estamos Yo iré, por favor Claro Y yo iré por el otro Claro Cuando me digas A ver Ah, vale Yo tengo que tirar aquí A ver Que no me salía el fiángulo Vale, ya Sí Vamos a lograrlo Nos vamos de este lugar ¿Qué? La vela no se despliega En mi lado Pues debería Sofía ¿Qué pasa? Que hay que meterme una pedra allí ¿A que sí? Mierda Ah ¿Esos botarates han atado mi vela? Pues desatémosla No da tiempo a subir ¿Podría probar a cortarla? Sí Sube al pontón de estribor Tendrás mejor ángulo Pero no dañes la vela Vale El pontón Es que claro Te hablan de El pontón de estribor Vamos aquí a la cuna La cuna Vamos a la cuna de verdad Vale A ver Un cacharrazo con la onda No ha ganado Hay que cortarlo, ¿no? A ver ¿Dónde se no ha ganado? A ver No se ni lo que es un pontón Con eso te digo todo A ver Si está atada la vela A ver Que yo creo que Desde aquí Llego a darle A lo mejor hay que utilizar La ballesta No, no me lo vale Bueno A ver Está cortada Está atada allá Está atada allí Aquí no puedo subir A ver Será Por aquí Amicia Súbete al pontón Y examina la vela Si, pero es que no sé Lo que hay de moños Es el pontón Leche Que te hablan aquí Como El pontón A ver ¿Será esto el pontón? Yo que sé Tío Súbete al pontón Sí, sí, he visto Que está eso de ahí Pero No creo que va a estar vivo Ahí debería darle No llegas ¿Por qué no llegas? Es lo que quiero saber ¿Por qué no llegas? A ver A ver A ver si Averjame un poquito Pero de aquí Mejor Joder Es que La hostia Lo mal Lo mal contado Que está esto O sea Desde el barco No me deja Pero desde aquí Sí, no lo entiendo No lo entiendo Porque tenía tiro Desde ahí Amicia Ráquido Amicia Navegamos Ya estamos en el mar Por fin Yo soy un pirata ¿Dónde vas? Cómete ¿En esta familia Sois así de temerarios? Tranquilo Te tengo A la una A la una La mar está tranquila Solo se ve el horizonte Disfruta Ya con el control de Amicia A ver Que hay por aquí ¿Qué es eso? Quizás de África Parece que Hugo Ha estado jugando con ellos Espero que no haya roto nada Vale Vamos a mirar Porque veo Cositas por aquí Me gusta poder dormir Hierbas y ungüentos El que le dio a Hugo Funcionó bien Espero que se sienta mejor Vale A ver Hay más cositas por aquí Y esto es un mapa El Mediterráneo La cuna debe de estar por aquí ¿Por ahí? O quizá por allá Vale ¿Y eso? Coyares Anillos Eres muy elegante, Sofía Vale Vamos a hablar con el resto A ver Ah mira Está abierto el piso inferior del barco Ahora echamos un vistazo Vamos a ver si Hugo nos dice algo Hola marinero Hola marinero ¿Sigues aquí? ¿Ves algo interesante? ¿Una isla quizás? Aún no Pero es precioso Los colores cambian todo el rato Y hay peces enormes Creo que vi un delfín ¡Qué bien! ¿Quieres pasar un rato con tu hermana mayor? No eres tan mayor No eres tan mayor Oye ¿Cómo sabe Sofía llegar a la cuna? Diría que con herramientas Algo tendrá Vamos a hablar con Sofía Pero podemos preguntarle Sí Hola Es un buen escudo Cumple Me ha salvado la vida varias veces Me gusta el pajarito Es un grifo Mitad león Mitad águila Así que tiene razón a medias Era mi escudo de armas Coraje y astucia Como yo Nuestro emblema es un árbol Es un buen emblema Fuerza, estabilidad, sabiduría Así somos Vamos Hugo Venga, por aquí A la bodega Antes de hablar con Sofía Voy a investigar el barco Por si hay algún coleccionado ¿Todo esto es de ella? Supongo Vaya, esto te va a gustar ¿Qué es? Es un astrolabio Padre me dijo que sirve Para orientarse mirando las estrellas ¿Podemos probarlo? Bueno, quizás por la noche Vale ¿Y esto de aquí qué es? Mira Una brújula ¿Me la dejas? Sí, pero ten cuidado ¿Cómo pesa? La aguja apunta siempre al norte Se mueve si me muevo Pues no te muevas tanto Aquí La isla está al sur ¿Verdad? Justo en nuestra dirección ¿Puedo jugar con ella? Sí, pero no la rompas O te las verás con Sofía Vale Y aquí ya nada más Subamos pues De acuerdo Hugo y Amicia encubierta Sí Presentes Ya lo sabemos A ver que no le oye esta mujer Tiene que ser genial manejar el barco Compensa todo lo demás Toma Ponte Venga No chocarás contra nada ¿Y? Es genial Sientes el mar La libertad Maravilloso Gracias por todo Gracias Arno No suelo ser así Es un cabrón Lo sé Y tiene muchos motivos para serlo Pero no lo excuso Amicia Amicia El deber llama Lo siento Corre, ve Gracias Amicia Ven ¿Qué es esto? Mira, se ve algo Ahí está La cuna Es justo igual que en mis sueños Gracias Descubriremos Juntos lo que haya A explorar la isla Sí Oye No te preocupes si me muero ¿Cómo? ¿A qué viene eso? El magister Bodden me dijo que me iba a morir No, por favor Hugo Lo siento No va a pasar Alégrate Aquí soy muy feliz Este barco es genial Y... Me gusta Sofía Y Arno Aunque no te caiga bien Perdón Solo quería decir que muy pronto vamos a atracar Ven a ayudarme Bueno Ven cuando estés lista Sí Claro Me alegro de estar aquí contigo Me alegro de estar aquí contigo Ven a טron Akron Baj囉 marin Tu Son 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 ¡Yujú! ¡Al abordaje! ¡Hola! Bueno, vale. ¡Vamos! ¡Me toca! Me quedo. Arreglaré unas cosas y os veré más tarde. Claro. Iremos a buscar dónde dormir. Todavía que hay luz. Muy bien. Por cierto, en esta isla rige la ley del conde. Comportaos. ¿Vale? Vale. Bienvenidos a la cuna. Esto es para ti, pequeño. Tu presencia nos honra tanto. Gracias. Ya tenemos nuevo rey. Soy el rey Hugo. Así es. Durante los días de luz, todos los niños son reyes. Al igual que el hijo de las Ascuas, que protege nuestra isla. Tu presencia es una bendición, porque eres el futuro. Igual que él. Que nos librará a todos nosotros de la oscuridad. Venga. Gozad las fiestas. Gracias. Adiós. Bueno, esto empieza bien, ¿no? Me pregunto qué pensaría la iglesia. Pero parece que les va bien. Ojalá nos vaya bien. Bueno, vamos, majestad. Bueno, ya hemos llegado a la cuna. Hay que explorar primero todo esto. Nunca había visto un sitio tan bonito. Es precioso, sí. Sí, sí, la verdad es que es muy chulo, ¿eh? Pero debemos encontrar aquello que te atrajo hasta aquí. Bienvenidos. El mercado está calle arriba. Hay mucho que ver. Oh, vamos, rápido. Sí. Vale, por ahí no creo que pueda pasar. A ver, voy a mirar por aquí, a ver si hay algo. Parece que por aquí se producirá. Luego, estoy reventado. Y yo... Este año el mercado es una locura. A ver, esta mujer no me va a dejar pasar. Vale, no puedo avanzar. Hay que seguir recto. Venga, te sigo. Espera, espera, espera. He oído lo del sueño y... Bueno, me gustaría ayudar, pero antes necesito saber qué estáis buscando. Vale, esto es un poco raro, pero cuéntaselo, Hugo. Sí, en mi sueño me despertaba en una playa, malito y asustado. Pero venía un pájaro enorme y le seguía. Creí que me iba a morir, pero el pájaro me enseñó un agua que me curó. Y había un árbol enorme, pero siempre me despierto ahí. Bien, pájaro, árbol y agua. Podría ser cualquier sitio, pero es un comienzo. Preguntaremos en el mercado. Vamos. Listo, chicos. Tenía que atender una llamadita. Sigamos. ¡Uh, qué colorido el mercado! Mira, corona de flores. Vale, vamos a hablar con este señor que vende especias. Ah, pues sí, especias. Nos han hablado de un estanque con aguas curativas. ¿Sabría dónde está? Ni idea, pero hay muchas formas de ser bendecido durante los días de luz. Ah, bueno es saberlo. ¿Hay un pájaro grande en esta isla? Hay unos cuantos. Con suerte quizás los verás. Bueno, gracias por su tiempo. De nada. Vale, este hombre no sabe nada. ¿Pájaros quizás? ¡Sí! ¡Del jardín de nuestra madre! Ah, el jardín de vuestra madre. Sí, señor. A ver, este de las telas, ¿no? Hola, señor. ¿Sabría... ¿Hay un estanque mágico aquí? ¿Con pájaros y árboles? Pues no soy de aquí. He venido al mercado. Y no tendrá un pájaro. Bueno, gracias, señor. Eres casi tan sutil como alto. ¿Qué? Este señor de aquí, del gorro, seguro sabe algo. Vamos a preguntarle. Hola. Saludos. ¿Sabría decirnos dónde hay una playa con pájaros especiales? Estamos en una isla. Aquí hay gaviotas, sobre todo. No creo que mucha gente sueñe con ellas. Son unas ladronzuelas, desde luego. No es una gaviota. Vamos. Oye, gracias, caballero. Que tengas un día radiante. Vale. Tiene que ser alguien que sea peculiar. Que le veamos y digamos... Este sabe algo. Vamos a mirar. A ver, a ver. ¿Quién puede saber algo? No. Pues yo creo que por aquí nadie, ¿eh? Vamos a ver. Eso es. A ver la parejita esta. Esta es la mujer que nos ha puesto la corona antes. A Hugo, ¿no? Buenas tardes. Ah, no, no la bimba. Acabamos de llegar y hemos oído hablar de una playa con un estanque cerca. ¿Qué específico? ¿A alguien le suena? Lo siento, no lo sé. Yo tampoco. Y tiene un árbol grande. Tenemos muchos árboles grandes. En la meseta hay algunos. Bueno, gracias. De nada. Vale. ¿Qué hacemos entonces? ¿Por qué no lo saben? Los sueños son cuentos del alma, pequeñejo. No de este mundo. Seguiremos preguntando. Lo que han hecho con este sitio es maravilloso. ¿Recuerdas cuando la gente se marchaba? La verdad es que es precioso el sitio, ¿eh? Una aldea súper bonita. Hasta llegué a pensar que éramos las únicas que quedábamos en el pueblo. Vale. Este tío, no. Se ha quedado ahí mirando, pero no. Vamos a la otra zona, donde está el arco ese de piedra. Allí. Vamos a mirar por allí, a ver. Por aquí no podemos hablar con nadie. ¿Eh? Vale, pero espera un segundo. Bueno, vamos a mirar esto. Este no le dice nada, ¿no? Ese por aquí. ¿Deberíamos preocuparnos por los hombres del conde? Todo parece tranquilo. Otro capitán, otros hombres, otra tierra. Yo creo que no. Bien, espero que haya un hombre dragón. Estaría bien ver a un hombre dragón, sí. ¿Un hombre dragón? Puedo llegar hasta aquí. Has tardado bastante. Se le va a darme de arnaud, ¿eh? Vale, a ver, subo o bajo. Vamos a bajar por aquí, a ver si alguien sabe algo. El juego de la destreza. ¡Pruében! ¡Oh, un juego! Vamos a ver. ¡Prueben gratis! ¡Capten la atención del hijo de las ascuas! Hola. ¿Podemos jugar? ¡Claro! Es muy fácil. Mete un jarrón por cada corona. Cuando te quedes sin jarrones, se acabó. Y no repitas coronas, ¿vale? Venga, vamos a participar en el juego este. Vale. Veamos qué tal. Vas a ganar. Te juzgaré con dureza si no lo haces. Por favor, intento concentrarme. Yo creo que hay. Sí. Bien. Sí. Estoy orgulloso de ti. Arnaud. ¡Buen comienzo! Venga, otro. ¡Mierda! ¡Mal asunto! Ahí. Sí. Sigue así. Abajo esas coronas. A ver. A ver. ¡Buen tiro! Sí. Increíble. Ni bien tampoco. Que no, que has estado estupenda. El fallo a uno. Seguimos mirando. Vale. Nada por aquí. Aquí nadie nos dice nada. No podemos hablar con nadie por aquí. Sigamos buscando, venga. Ahí, no hay puerta. ¿Esto señor no nos dice nada? No. La puerta esta, nada, ¿no? Vale. Y este tipo de aquí, no sé qué ha mirado. Nada. Por aquí. Es distinto a mi sueño, pero me encanta este lugar. Es todo tan de ensueño. Sí. Las islas pueden ser muy buenos refugios, pero también frágiles. No te pongas negativo. Hay mucha gente concentrada ahí viendo el espectáculo, seguramente. ¡Cánticos! Están aquí. Están a punto de empezar. Por favor, ceñíos al ritmo, ¿vale, Lucy? Nada de improvisar. Canto por el hijo de las ascuas, pues necesita energía. Sin exagerar. Centraos, por favor. Queda poco. ¡Rápido! El año pasado fue espectacular. ¿Crees que se superarán? Por lo que sé, llevan meses ensayando sin parar. Ojalá vuelvan a pasar por la plaza principal. Es el mejor momento. ¿Y quién es el hijo de las ascuas? Una deidad local, obviamente. Es la semana de San Juan en el continente, el solsticio de verano. Todo se centra en la fertilidad y la prosperidad. ¿Es mágico? Un dios. Uno pagano. Y pacífico. Sí. No puedo correr, pero puedo bajar por ahí y llegar hasta donde está el desfile, ¿no? Si es que me dejan. ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? No, por aquí no. Vale. La procesión ha comenzado. La procesión se acerca. Amicia, rápido. Bendito sea el hijo de las ascas. Están aquí. Bendita sea la asca. Hola. Justo a tiempo. Hola. Oye, ¿quieres bendecirlos con flores? ¿Se las tiro sin más? Eso es. ¿Ah, sí? Bendito sea el hijo. Espera. A los bailarines también. Hugo. Bendito sea el hijo. ¡Ay, Dios! Ya está. Gracias. Gracias, niña. No pasa nada. Ha seguido su corazón. La bendición durará años. Qué salvaje eres, enano. Había que seguir al desfile, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Vamos a liarla a otro sitio. Me gusta bendecir. ¿Y por qué será? Están ahí arriba. Venga, vamos. Tranquilo. Los alcanzaremos. ¡Bendita sea la madre! ¡Bendita sea la madre! ¡La madre! ¡Bendita sea la madre! ¡Ah, gente! ¿Qué está pasando? ¿Dónde se ha metido? Ya debería estar aquí. Lo siento, señor. Muy bien. Sí. Todos me conocéis. Soy de pocas palabras. Emily, la sacerdotisa, llegará pronto. Ella inaugurará estos días de luz con sus bellas palabras. Las palabras de una madre. La madre del hijo de las Ascuas. El hijo que protege estas sagradas tierras. Es él. Ven. De las ratas de la plaga y la guerra. Las ratas. ¡No! ¡Para! ¿Qué estás haciendo? Es porque es el conde Amicia. Hicimos un trato. Llama a las ratas. Espera, ¿qué? ¿Ese era el trato? ¿Me salvaste para que él matase al conde por ti? Estás viva. Eso tiene un precio. No. No puedes engañar a un niño y decir que es un trato, Arnaud. Hemos venido hasta aquí por él. No vas a arruinarlo. Mierda. Nos necesito. ¡No! ¡Arnaud! Lo sabía. Esta vez no fallaré. ¡Yo me encargo de él! ¡Coged a la chica! ¡No! ¡No! Esta no es nuestra lucha. ¡Corre! Venga, corre. Que menudo follón. ¡Pero Arnaud! ¡Para porra, no! ¡Maldita sea! ¡Por aquí, por aquí! ¡Rápido! ¡No! ¡Eres vosotros! ¡Por aquí! Gira, gira. A algún sitio llegaremos. ¡No lo sabía! ¡No puedes fiarte de la gente, Hugo! Lo bueno nunca dura. Todo nos sale mal. ¡Todo! ¿Por qué? Nos volvemos. Ya es tarde. No. Las cosas que salen mal, puedes cambiarlas. ¿Cómo? Como hacemos siempre. Luchando. Parando Arno antes de que haga más daño. Como en tu sueño. Debemos volver. Y sin llamar la atención. ¿Qué es si Arnaud ha muerto? O ha matado al pobre. Hay un cofre. ¿Cómo demonios podría subir? Recuerda que somos expertos. Por supuesto. ¿Cómo demonios llevó ese cofre tan chulo que hay ahí arriba? Que está brillando. Vamos a ver. Bueno. Por aquí no se puede subir por ningún lado. ¿Detrás de atrás algo? No me dejan. Pues venga, sigamos. Vamos. Estamos en un establo. Tiene que haber algo. Ahí. Por ahí. ¿Por qué no puedo subir? Hay que acercar algo. Ah, mira. Tengo aquí un banco de mejoras. Pero no sé si me va a dar. No hay suficientes. No. No tengo para hacer ninguna mejora. Vale. Vale. Pues no puedo hacer nada de momento. Así que. Ahí de momento nada. Tiene que haber por aquí un carro o algo que pueda acercar. Esta puerta. La plaza debería estar al otro lado. Vale. Algo tiene que haber que pueda alcanzar ahí. Que yo le doy ahí. Y no. No me permite. Sale el círculo. Pero no. No me permite subir. A no ser que se pueda subir por otro lado. A ver. Porque no puedo. Por aquí tampoco. Cómo de poner su ahí. Anda. Por aquí. L1. Ocupate de esto, Hugo. Ajá. Vale. Y él me abrirá aquí, imagino, ¿no? Hugo. Y ahí está el carro, al otro lado. Voy a abrir la puerta. No te quedes detrás. Venga. Abre. Aquí. Vamos a colocar el carro. Hay algo para coger ahí. A ver. Vamos. Sí, ahí en coge. Venga, cogemos de todo. Resina. Y azufre. Y azufre. Y azufre. No me la vi. Venga, cogemos esto. Por cierto, ¿por qué atacó a Arno al conde? Dijo que su escudo está roto por culpa del conde. Vale. Arriba. Sube. Te subo. Y sube. Sí. Y ahora ya llego al cofre. Estupendo. Bien. Mucho cuidado. ¿Qué tenemos aquí? Abre. A día de restos. Herramientas, resina. Genial. Buen cofre. Sí, sí, señor. A lo mejor por aquí hay algo más. Rápido. Están atacando al conde. Seguid. Yo vigilaré a los demás. Intentemos seguirles. Venga. Genial. No, no. De prisa. Acáchate. Los demás están ocupados, pero mi ave vale como tres de ellos. Con alcohol. Adiestrado para matar. ¿Puedes detenerlo? Es muy rápido. Me atacaré antes de apuntarle. Debemos mantener al halcón ocupado. Intentaré distraerlo. Cuando ataque, iremos de una cobertura a otra. Prepárate. Sé dónde estáis. No tenéis escapatoria. Vale. A ver ahí. Bueno. Ahora, a cubierto. ¿Por fin vais a dar la cara? Vale. Qué miedo da. Pero es tonto. Pégate a mí y no pasará nada. Venga. Vamos. Vamos, vamos. Mátanos. Mierda. El alcohol no perde una una, por lo que veo. No, ¿eh? Joder. Allí. Allí. Qué miedo da. Pero es tonto. Pégate a mí y no pasará nada. Mata. Ahora, a cubierto. Por fin, ataca. Allí. Vamos, vamos. Oh, quieres jugar, ¿eh? Adelante. A ver. Rápido. Es muy veloz. Se calla, se acabó. En algún momento fallarás. Más quisieras. Allí, ataca. Mátalos. Arriba. Suena por ellos, majarra que inú. Cogedlos. Vale, yo tengo que salir por esa escalera. Venga, vamos. Mata. Sé que estáis ahí. Ataca. No puede ser el pájaro de mi sueño. No, no lo puedo. Maldito bicho. ¿Por qué no para? Vamos. Tráeme sus ojos. Mierda. Es muy veloz. Si fallamos, se acabó. Puñetero halcón. Venga, sigamos. Ahí. Vamos allá. Allí, ataca. Venga, por ellos, pajaraco inútil. Mátalos. No puede ser el pájaro de mi sueño. No. No lo es. Ya encontraremos al tuyo. Venga, vamos. Sé que estáis ahí. Mata. Ataca. Juntos. Maldito bicho. ¿Por qué? Ya estamos. Venga. 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 Voy a irte al halcón. Por poco. Pero lo hemos conseguido. Ese pájaro era horrible. ¿Dónde está el mal de itorno? Escucha. Son espadas. Sí. 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 Están aquí. El conde está vivo. ¿Puedes detenerlo? Calla. Te mataré igual que maté a tus hom... ¿Qué hacemos? ¡No! ¡Maldito traidor! ¡Tú te lo has buscado! ¿Este es su ejército? ¿Un par de críos? ¡Espera, Héctor! ¡Para! Emily. No te dejes llevar. Ella ayudó. No son peligrosos. Claro, amor mío. Mataré a tu perra. Yo te enseñaré lo que es perder lo que más quieres. Eres una vergüenza para la caballería, Arno. Y un incordio desde hace demasiado. ¿Estáis bien? Encerradlo. Luego me ocuparé de él. ¿De qué conocéis a este? Compartimos barco y hablamos con él por el camino, pero no sabía que iba atrás de vos. Bien, si no sois bandidos... ¿Qué sois? Amicia. Y este es Hugo, mi hermano. Está asustado. Bien, no lo estés. No ha sido más que un susto. Estos días se dedican a la vida y a la paz. ¿Aceptaríais cenar con nosotros? ¿Estáis seguras? A ver... Claro, tiene razón. Lo merecéis por ayudar. Venid por aquí. Hugo, ven. ¿Qué? ¿Qué os parece nuestra terraza? ¿De verdad vivís aquí? ¿Para qué negarlo? Es nuestro hogar. Es increíble. Pasad. Pasad adentro. ¡Hola! Es enorme. Vaya chocita tienen aquí. No es. 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 ¿Qué es eso? Una fruta, Hugo. ¿Puedo? Adelante. Claro, pero con calma, por favor. Sí. Sé que todo es muy formal, pero aquí no soy su excelencia. Soy la madre. Soy yo misma, como debéis serlo vosotros. Sí. Durante los días de luz, la gente de la cuna se vuelve una. ¿Y bien? Reunidos en torno al... ¡Me encanta! ¡Ja, ja! ¡Un bombiván! Ten cuidado, tiene mucho sabor. Contadme, ¿de dónde sois? De Guyena. Huimos de la guerra y la peste. Vinimos aquí en busca de... una vida mejor. Y nos hablaron de esta isla. Hicisteis bien en venir. Sigamos. Estaréis destrozados después de toda esta aventura. Es maravilloso. Sí. Qué ganas de ver nuestro cuarto. No sé, eh. Prepare una habitación para dos. Rodarnao me ha chocado un poco. ¿Es un mamá? No. Es simbólico. Y estos son nuestros jardines. Mi parte favorita. Impresionante. Al fin han limpiado las cubas. Sí. ¿A que son bonitas? Sois muy jóvenes para un viaje tan largo. ¿Dónde están vuestros padres? Mamá no sé dónde está. Pero a papá lo mataron. ¿Quién es? ¿Cómo? Ah, Hugo. Víctor, no seas tan... militar. Ya sabes cómo soy. Vente conmigo, Hugo. Sí. ¿Ves esas plantas? La mayoría ni son de por aquí. Aún así, nos las arreglamos para cultivarlas. Y están muy bonitas. Porque ponemos mucho amor y cuidado. Somos como ellas, ¿sabes? Nos gusta el agua. Y necesitamos una buena tierra, amor y cuidados. Esta será vuestra tierra si deseáis echar raíces aquí. Pero claro, será la hermana mayor quien decida, ¿no, Amicia? Muchas gracias. Son palabras bonitas y sinceras. Permitidme que os enseñe algo. ¿Víctor? Claro, amo a mí. Ven, Hugo. Aquí la tierra es fuerte. El hijo de las ascuas le insufla vida. Creamos los días de luz en su honor para que vuelva a nosotros, como se vaticinó. Con su madre y su padre. Y junto a la gente le rezamos, no cual Dios, sino como a un hijo sumido en el letargo. Lo amamos y lo veneramos para reavivar su llama. No sé, lo pintan todo demasiado bien y me huele que vamos a ver la cara, la otra cara de todo este paraíso. ¿Queréis rezar conmigo? Podéis hacerlo como prefiráis. Claro. Hugo, le rezaré al pájaro. El fénix, el que había visto Hugo en su sueño. Como guía de noche, se alzará un sol, un hijo, repleto de luz. ¿Repleto de luz? Repleto de luz. Gracias, de corazón. ¿Nos vamos ya? Esto lo siento, madre. ¿Podemos dedicar un momento a rezar por padre? ¿Hugo? Sí. Claro, lo entiendo. Os espero. Venid cuando terminéis. Querido padre. Hugo. Es tu pájaro de verdad. Fíjate bien. Oh. Sí. Lo noto. Tiene el mismo pico. Y sé que lo es. Vale. Muy bien. Volvamos en ese caso. Y no se lo cuentes a nadie, ¿vale? Es nuestro secreto. Ya lo sé. Un fénix. Antes de irnos con... Con el conde y con Emily, vamos a ver si podemos trastear un poco por el palacio. A ver. No, no nos dejan pasar los sirvientes. Y estos nos están esperando allí, o sea que... Bueno, bueno. Se ve todo muy bonito, muy tranquilo y tal, pero me huele que aquí hay algo más de lo que parece. ¿Todo listo para mañana? Sí. Las túnicas nuevas son preciosas. Será perfecto. Con permiso. Ah. ¿Nos vamos? Sí, claro. Quería decir que... Agradecemos que rindáis homenaje al hijo de tan buena gana. Cada niño alberga el porvenir del mundo. Basta un niño para cambiarlo todo. Una gran... ¿Vamos? Esto es demasiado. Tonterías. Sois invitados. Ya están preparando una buena cena. ¡Una cena de verdad! ¡Shh! Oh, os buscaremos ropa nueva. Habréis tenido un largo viaje. ¿Van a matar a Arnaud? Hugo. Será juzgado. Como todos los que hacen el mal. Y él lo ha hecho. Pero... Tendréis ocasión de testificar en el juicio, si queréis. Pero basta de eso. Debéis descansar. Mañana podréis disfrutar de la cuna. Los días de luz son los mejores para ello. Gracias. Gracias. ¿Milady? ¿Ves las camas? Voy a saltar en ellas. ¡Sí! 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 Esta ropa es muy cómoda Sí Ven aquí, dormilón Venga, solo es el sol Mira, ven y asómate Vaya, es... Sí, es... ¿Como un sueño? Con miedo, justo como en mi sueño Venga, comamos algo antes de salir ¡Vamos! ¡Yu-hu! ¡Pero qué bonito! ¿Podemos jugar? Oye, hay que descubrir por qué soñabas con este sitio ¿No? Sí ¡Vamos! Muy bien, muy bien, muy bien, chicos Bueno Pues buen punto de dejar el capítulo de hoy Así que por mi parte nada más Lo vamos a dejar aquí Que justo nos ha hecho un guardo Y hemos empezado el capítulo 9 Si no tengo mal entendido Creo que son o 16 o 17 capítulos O sea que tenemos bastante avanzado el juego Por mi parte nada más Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado charo unos minutillos Os mando un saludo Y ya sabéis que nos seguimos viendo por el canal Cuidaros mucho Y ya sabéis que nos vemos en el capítulo 10 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 capítulo